Y una familia del Valle de Cochela llora la muerte de dos de sus miembros por COVID-19. Ahora ellos comparten su triste historia para recordarlos y crear concientización. Nuestro compañero Marco Revuelta habló en exclusiva con ellos y se encuentra al otro lado del estudio con mucho más. Marco, te escuchamos con esta noticia en exclusiva. Las víctimas de esa dolorosa historia son unos hermanos. Los dos murieron a unos días de diferencia. Hace dos semanas, Francisco Borrero y su hermano, Isaac Borrero, fueron sepultados juntos. La madre de los dos, Ezer Borrero, dice que a principios de noviembre su hijo Francisco tuvo que ser internado en el hospital por complicaciones a causa del COVID-19. Ella desconoce dónde su hijo de 40 años contrajo el virus. Éramos una familia que no salíamos mucho, nos cuidábamos. Francisco luchó por cuatro semanas por su vida en las unidades de cuidados intensivos. El sábado, 28 de noviembre, Francisco dejó de respirar. Tres días antes de morir, él me hizo una videollamada donde yo lo miré, ¿verdad?, con su máscara y todo así. Él me dijo que ya está, que él se sentía muy bien. Ester le avisó a sus familiares de la infección de su hijo. Cuando ella nos habló que el otro muchacho salió positivo, fuimos y nos hicimos la prueba los dos. Para su asombro, la suegra de Esther, Elisa Jacobo, y su otro hijo, Isaac, dieron positivos al virus. La pareja se aisló y entraron en cuarentena. Pero el día antes de Acción de Gracias, la condición de Isaac se agravó y fue llevado a un hospital. Que no podía respirar, me decía que no se podía caminar, sostener solo. A los pocos días antes que Isaac fuera entubado, Elisa tuvo su última conversación con su esposo. Él estaba tranquilo. Él dijo que se sentía bien, que ya no le dolía nada. Pero a tan solo una semana de la trágica muerte de su hermano Francisco, el sábado 5 de diciembre, a sus 39 años, perdió su lucha contra el virus. Es muy duro. Para mí este año parece que ni va a ser Navidad. La muerte de sus dos hijos en tan poco tiempo es un dolor que le ha partido el alma a Esther, ya que ella sobrevivió el virus. Es muy triste mirar uno, sus dos hijos ahí tendidos, ¿verdad? La tristeza que hoy viven unos días antes de la Navidad es una que no se la desean a nadie. Muy duro perder a alguien por esa enfermedad. Nunca nos imaginamos. Y menos dijo en partida doble para ella. Nunca. La familia ahora pide apoyo de la comunidad en estos momentos difíciles para cubrir los gastos fúnebres de Francisco y Isaac. Si a usted le gustaría ayudar, tendremos un enlace de la campaña GoFundMe en nuestra página telemundo15.com. En el estudio Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Muchas gracias.